¡Suscríbete al canal! 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 a m pero para decir bien de casa de 20 y dicen madre la usted con patrón marra marras ¿Tenemos un bandit? Bande, duele un bandit. No, voy a usar el papel. No, no me gustó. ¿Sabes bien, Benadji, dice que fuera el papel. No, estoy ahí. ¿Por qué me dice que fuera mi papel? ¿Te va a darme al papel? Me voy a darme a la punta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!